Raúl Jiménez cobró un penalty magistralmente como lo suele hacer y lleva al Wolverhampton, si lo lleva, con un triunfo agónico de 1x0 sobre Olympiacos a los cuartos de final de la Europa League donde va a enfrentar al Sevilla, tendrá problemas el partido a un solo partido a celebrarse en territorio alemán, pero esa ya es otra historia te pregunto, ¿de aquí a un club top? ¿de aquí a un club de clase A europea? debería de ser, porque tiene todo el fútbol, tiene la experiencia primero, por ejemplo, te pongo esto, él pudo haber anotado por lo menos dos goles en el arranque del partido, un tiro cruzado que se fue arriba y un poco abierto, para mucha gente dice, tirar penales anotar goles, espérenme, él lleva de 20 20, toda una responsabilidad y es el jugador en la liga premier que más ha aparecido en situaciones de gol, ya sea que él lo haya anotado o que él haya puesto el pase para gol, no hay duda de que él está listo para estar en otros lados, ahora que lo llamen sí, de acuerdo, yo también soy de los que piensa eso, algunas personas dicen que tengo mucha prisa o que tengo demasiada vehemencia o ambición pero yo creo que para empezar él no tiene la edad de Mbappé o la de Vinicius él tiene 29 años cumplidos 29 años cumplidos está en el límite Raúl Jiménez, está en el límite y está además en el momento perfecto está, la carne no está ni muy cocida ni tampoco muy cruda está en el momento ideal para dar ese paso entonces, Lalo si tienes facultades para dar ese paso pues tienes que darlo porque el fútbol no es de sentirse cómodo de sentirse persona de confort el fútbol es de competir sí, el deporte yo estoy de acuerdo contigo el deporte en general es para eso o sea, tú quieres competencia quieres estar un nivel más arriba pero yo insisto en esto yo creo que él sí está listo ahora que un equipo de arriba no nada más de la Premier de España de Italia lo quieran llamar yo creo que sí ha de haber algún equipo ojalá pero un equipo clase A también hay que entender que muy pocos mexicanos pocos mexicanos los cuento con los dedos de una mano con tres dedos Hugo Rafa Márquez y Chicharito nada más esos han jugado en el nivel clase A para también para bueno, podríamos agregar ahora quizá Héctor Herrera pero bueno el Atlético de Madrid y si estuviera aquí José Ramón ya me hubiera dicho el Atlético de Madrid es clase A el Atlético de Madrid es clase A el Atlético de Madrid es clase A sí, pero a ver a ver, a ver es clase A de bajito a ver, si vas un poco a compararlo con el Bayern Múnich con el Manchester United con el Liverpool con el Real Madrid con el Barcelona con la Juventus está ahí está ahí está ahí claro está bien está ahí el Atlético de Madrid está ahí a ver, cuántas veces ha sido campeón de Europa el Atlético de Madrid hay equipos de primerísimo nivel que están arriba y unos un poquito abajo pero para entrar a ese club llegó a la final hace poco no, pero para entrar a ese club llegó a la final hace poco de la Champions necesitas uno de los requisitos de la credencial dice fuiste campeón de Europa en qué año si no fuiste campeón de Europa no puedes entrar a ese club no va a decir que el Atlético de Madrid es clase A europea por favor es clase A europea no, no, no si lo es será tu clase A mi clase A no entra el Atlético de Madrid hay clase A más A y A menos ok no 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 no